Hey, good morning. Bienvenido a un nuevo video, DJ English Golf. And I am walking to work. Or I walk to work. Esta es la pregunta de hoy. Vamos a hacer un review de los diferentes tiempos del presente, los cuatro tiempos del presente que tenemos en inglés. Si tienes preguntas, ponlos abajo. Dame un like, suscríbete a este canal. Y bienvenido a DJ English Golf. Bueno, el presente en inglés conoce cuatro diferentes formas. Ahora mi pregunta es, ¿tú sabes cuáles son? Dale una pausa al video y pon un comentario abajo a ver si aciertas. Y seguro que lo haces. Gracias por haberlo hecho. Bienvenido de vuelta. El primero, present simple. El segundo, present continuous. Después tenemos, present perfect simple. Y el último, present perfect continuous. Estoy seguro que lo has escrito bien abajo. Cada tense, cada tiempo, tiene sus formas y sus razones para usarlas. Lo digo con antelación porque yo creo que es importante saberlo. Porque aquí cuando estás escribiendo, sobre todo, pero también en pensarlo, al hablarlo, puedes pensar, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Y así, tú puedes decidir cuál es el tense que deberías de usar en ese momento, obviamente. Voy a empezar con The present simple The present simple The present simple Tiene dos razones para usarlo. El primero es cosas que son, digamos, permanentes. Things that are permanent. Pueden ser hechos, facts, scientific knowledge. Hay muchas diferentes formas de describirlo. So, permanent things. For example, I live in Madrid. Yo vivo en Madrid. Es algo permanente. I live in Madrid. La segunda razón son causas habituales. Habits. For example, as you can see, I'm walking because I always walk to my job. I take the public transport and the last part I walk. I always walk. Esto también lo puedes decidir con palabras claves, ¿no? Por ejemplo, yo usé en esa frase always, siempre. I always walk to work. Acabo de darme cuenta que tengo que explicar un poquito más que las cosas permanentes, o sea, no todo es permanente, a veces son hechos. Sometimes they are facts. For example, my plane arrives at five o'clock. The bus leaves at eight o'clock. So these are schedules, but they still fit within the idea. Aún caben dentro de esa idea de cosas, digamos, permanentes, cosas fijas. So now we go to the next one. Ahora el siguiente, which is the present continuous. Obviamente consiste del verbo to be, siempre, más y en g. Eso es clave, ¿no? Pues igual, igual que con el present simple, hay dos razones para usarlo. The first one, el primero es a continuous action happening now or around now. ¿Qué quiero decir con eso? Pues obviamente una acción continuada que está pasando ahora, ¿no? Eso es lo primero. Por ejemplo, I am walking towards the bus. Pero eso es ahora mismo. ¿Qué tal con ese libro? Which I am reading because I am reading a book. No en este mismo momento, pero estoy en el proceso de leer un libro. I am reading a book. Y eso es lo que quiero decir con around now. No es obligatorio que sea en este momento. Por ejemplo, como me pasa ahora, I am walking right now. Pero el libro que le estoy leyendo es un proceso. It's around now. Después vienen los fixed plans or future arrangements. O sea, los planes, lo que ya está planificado o cosas que vamos a hacer en el futuro. Por ejemplo, Next year I am traveling to Germany. Or next year I am traveling home. Next week I am playing golf. Es una cosa planificada, ¿no? Tengo cuándo hacerlo, tengo quién hacerlo, tengo dónde ir y dónde hacerlo. Y por eso también usamos el present continuous. El siguiente obviamente es el present perfect simple que consiste del presente de to have más el as participle. For example, have been. Y en este caso también hay dos razones en cual lo tenemos que usar. La primera razón para usarla es una acción que ha empezado en el pasado y continúa hasta o termina en el presente. O sea, siempre hay esa conexión entre el pasado y el presente. Pero no continúa hacia el o en el futuro, digamos. Uno podría decir, por ejemplo, I have lived in Madrid for ten years. I have lived in Madrid for ten years. Or you could say they've read 150 pages. han leído 150 páginas. La segunda razón es una experiencia de vida sin mencionar cuando haya tenido lugar. Por ejemplo, I have been to Madrid. I have been to London. Better example because I live in Madrid. I've been to London and Barcelona. Yo he estado ahí. No estoy ahí ahora. Y tampoco he dicho ¿cuándo? Entonces ahora es una experiencia que he tenido yo en mi vida y puedo usar el present perfect simple. And thus we arrive at the last one. Also my last class of the day just happens to be llegamos al último. El present perfect continuous. pues quizás el tiempo más complicado sobre todo para explicar en el uso una vez que estás acostumbrado obviamente se hace bastante más fácil. Aquí también tenemos dos razones para usarlo. The first reason is to show duration. La primera es para demostrar duración. O sea, una acción que ha empezado en el pasado y queremos estar seguro o demostrar con seguridad que sigue pasando. Ahora bien, no estamos hablando del continuous porque no va a seguir en el futuro, ¿no? Que no es como un libro que estamos liendo alrededor del ahora. Entonces un ejemplo sería they have been talking for the past two hours. Como notas aquí podría ser que ahora van a terminar. No lo sabemos. but for the past two hours los últimos dos horas han estado hablando de alguna forma u otra. También podría decir, por ejemplo, I have been living in Madrid for six years. Hay una duración, o sea, seis años que ya llevo viviendo ahora en Madrid. I have been living in Madrid for six years. La segunda razón es usando recently or lately. O sea, últimamente o recientemente. For example, I have been doing a lot of sports lately or have you been watching enough TV lately? El último es un poco raro porque preferimos que la gente no vea la tele obviamente pero me entendéis espero la idea. Bueno, ya está para este vídeo otra vez. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado y que te sirva obviamente. Si tienes preguntas abajo me las puedes hacer en los comentarios y espero responder lo antes posible. ya está. Hasta la próxima vez. Pero hasta entonces don't forget to practice.